Hola amigos, aquí estamos filmando a Mayumi y Yumiko haciendo un fuego de una manera diferente para quemar esto que son las cáscaras del arroz, que se utilizan para hacer carbón. Así que acá hay un poco de humo, y acá están los pellizos de las castañas, que se queman también para hacer ceniza para abonar las castañas. Al fondo se ve la casa, las florecitas, los manzanos, y otra vez las chicas trabajando. Así que es muy importante, hacer fuego no es fácil para nosotros. De hecho, esto es un buen castellano. Claro. Los ancianos protegen un fuego muy mucho. Claro. Gracias. 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 Gracias.